Es falso que implementar la verificación vehicular vaya en contra de la economía del pueblo. Nunca se ha hablado de dinero. Lo que se pretende es que esto se convierta en una práctica constante para cuidar el medio ambiente. Así lo señaló José Luis Sánchez Herrera, integrante de la Asociación de Talleres Automotrices de Durango. Yo no sé de dónde sacan la cuestión de que es en contra de la economía del pueblo. No, no es cierto. Nunca se ha hablado de dinero. Nunca se ha hablado de nada de eso. Se ha hablado de llevar adelante la verificación vehicular en el sentido de que sea una cultura, que sea una parte, una forma de educación también para tratar de cuidar nuestro medio ambiente que ya está muy saturado, ya está muy descompuesto. En lo que va del año, estamos en febrero. En lo que va del año, llevamos dos o tres banderas ya de aviso de que hay contaminación en nuestra atmósfera. Entonces, no creo yo que sea lo conveniente, como lo han manifestado los diputados, que tenga que tener un costo. El costo no va a tener en la reparación de los vehículos de las personas que lo tengan descompuesto el vehículo. Y la persona que tenga su vehículo en condiciones, en óptimas condiciones, esa persona va a pasar así como se le está diciendo. No vamos a caer nosotros en los errores de los de México, de Monterrey, otras ciudades que tienen un problema enorme con la cuestión esa de los moches. Entonces, eso no va aquí con nosotros. Nosotros tenemos otra cultura, somos otras personas y tenemos otro entendimiento de llevar a otro punto el trabajo de la verificación vehicular.